Mi gente, antes de empezar este video quiero decirte que puedes ganar un perfume En este caso esta semana estoy regalando este Swabash Lo único que tienes que hacer para podértelo ganar y ganar un perfume durante cada semana Es ir, seguirme a mi Instagram, likear una de mis cuantas fotos Y etiquetar a uno de tus amigos Es muy fácil y con eso estás podiendo participar para cada semana ganar un perfume nuevo Si tú te encuentras saliendo con una chica, muy seguramente sabes que hay cosas que ella nunca va a decirte Pero aunque ella no te lo diga, hay señales o indicios ocultos de lo que ella realmente desea Que tú claramente después de ver este video vas a poder leer a la perfección Empecemos Punto número uno, cuando vayas por la calle con tu chica y te encuentres a un amigo tuyo Preséntala, es muy importante Es de pésima educación no presentar a dos personas que no se conocen de antes Aplica tanto para tu novia como para con amigos Siempre, si eran dos personas que no se conocen, preséntalas Como te lo digo, no importa si es tu novia o tu amigo Y número dos, preséntala como tu novia si es que ya lo es O simplemente por su nombre si es que aún solo están saliendo Te juro que ella en el fondo te lo va a agradecer de todo corazón Porque le estás dando importancia a ella, la estás haciendo sentir importante Y eso mi gente, a las chicas les encanta, les gusta mucho Les encanta saber que no tienes miedo ni pena de presentarlas con tu demás gente Porque no la estás ocultando Este muy seguramente es uno de los momentos que más importancia hay en una cita Y es que ella nunca, nunca te va a pedir que la beses Este es tu trabajo como hombre, no le digas que la quieres besar Eso es ridículo, muy tonto, estúpido Ella en el fondo quiere ser besada por ti Que la tomes entre tus brazos Que la abraces, que tomes un poco su cara Y la beses Obvio, obvio como te lo menciono Nunca, nunca te lo voy a decir Ninguna chica que yo conozca diría eso a un hombre con el que estás saliendo Y si te lo dice es porque seguramente ella te vio muy lento Y por eso lo hizo Pero no tengas miedo Créeme que si ya tienes saliendo un poco con ella Y aún no la has besado Bésala, yo sé lo que te digo, me lo vas a agradecer Algo que tampoco te va a decir una mujer Es que cuides tu imagen Y es que piénsalo Da un poco de pena tener que decirle a alguien Que use de sudorante Porque tal vez no huele muy bien O que te peines porque tal vez estás muy despeinado O que te laves los dientes porque los tienes muy amarillos No, no, no es algo que, eh, no Esas cosas que te acabo de mencionar Son cosas que tú ya deberías de saber Porque se supone que ves mis videos Y por esa razón ella nunca te lo va a decir Pero te lo juro que ella en el fondo Quiere estar con alguien que se preocupa Aunque sea un poco por su aspecto físico Yo sé que le gustas Pero cuida tu aspecto físico Mínimo para que ella esté con alguien que no huele mal Ahí te va a dar regla durada de relaciones Y las citas Y por mucha atención No hables de ti Solo escucha Dedícate a escucharla A las chicas por naturaleza les encanta hablar Y si algo les da flojera Es el típico hombre que cuando ella está contando algo Él tiene lo mismo que contar Pero mejor O más divertido O sabes, esas personas que siempre son uno más que tú Así que dedícate a escucharla A darle retroalimentación a la plática Y ya cuando ella te dé el momento para que hables Hazlo Pero no seas el hombre que solo habla de sí mismo De sus logros, de sus éxitos Y de todo lo que está de ser bien Porque eso les da flojera Y créeme, no te va a decir que lo dejes de hacer Sabes, porque es educada Entonces eso es lo que va a pasar Te va a dejar de hablar Cuando menos te des cuenta Ya te dejo en visto Sí, está bien que hables de ti Pero muy ligeramente A menos que ella quiera andar más sobre ti Pero si no, no lo hagas Siguiente Que hables de otras mujeres Es todo un tema Tú puedes estar contando una historia Pero cuando en ese momento Aparece una chica Con la cual tuvo que ver algo contigo Que fue tu amiga Que hicieron algún trabajo O algo Ella, tu chica No te va a decir que le molesta Para nada Solo va a escuchar Para ver si llega ese momento Donde tú La cagas Y ella te la pueda hacer de pedo Así que la próxima vez Que cuentes una historia Piensa una vez más Antes de contarla Porque Quiero que tengas cuidado con eso Y por último Ella nunca te va a pedir Que se vayan a dormir juntos Si sabes a lo que me doy a entender Ella no te lo va a pedir Pero tampoco Somos adivinos Para saber Que eso es lo que ella quiere O que muy posiblemente quiere Porque si no es así Incluso hasta puedes quedar mal con ella Por ir muy rápido O por lo contrario También puedes quedar muy mal Por ir lento Y no leer las señales Que ella te manda Es un juego complicado Solo se trata de sentir El momento indicado Si se trata de que los dos sientan Que están en la misma sintonía Porque obviamente Va a haber un momento Donde vas a sentir ese momento Esa tensión sexual Tienes que leer ese momento De decirle que si se quiere A dormir contigo Si quiere hacer algo Después contigo Si quieres un video Más específico sobre esto Déjenmelo en los comentarios Den like al video Y con mucho gusto Yo les voy a preparar Este video De como llevar a una chica A la cama Pero si Tener valor Y la determinación De hacer las cosas Y no te quedes Con el que hubiera pasado Solo por el miedo Pero bueno chicos Espero que tus consejos Te sirvan Y los apliques realmente Ya sabes Si quieres hacer este video Déjenmelo en los comentarios Para yo saber De esta manera Que tu lo quieres Yo me despido Sin antes decirte Que vayas y me sigas A mi Instagram Y a mis redes sociales Si te van a estar apareciendo Por alguna parte de la pantalla Tengo Facebook Twitter E Instagram Te veo por ahí Yo me despido Esto es todo por el video de hoy Y recuerda suscribirte Para más estilo Y más videos Aquí en JR Style Nos vemos ¡Suscríbete!